¡Hola! ¿Qué tal niños? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Para comenzar esta clase vamos a hacer un pequeño truco de magia. En este truco de magia vamos a poner una palabrita clave, la palabrita fe. La fe puede hacer que las cosas imposibles se cumplan. Vamos a ver de qué se trata esto. En este truco haremos que esta tapita vaya dentro de la botella, lo cual sería un poco difícil porque la botella no entra por aquí y menos por acá abajo. Pero nosotros tenemos un secreto, la fe. Vamos a ver si es posible. Cogemos nuestra tapita y vamos a hacer que entre una, cuenten conmigo, dos y tres. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!